Bueno amigos, estamos aquí otra vez en otro rescatito. Este es un pozo bastante complicado que Javier desde arriba ha visto que había una culebra de escalera pequeñita abajo. Mira, si eso es Omaid. Mira, bastante profundo. Entonces, claro, puede estar en cualquier rincón escondida. O haber alguna mujer y no poder sacarla. Entonces lo que vamos a hacer... Está muy hondo, o sea, hay tanto de eso que puede haber medio metro de... Me va a hacer que bajara Javier, pero era muy complicado incluso para salir después. Entonces lo que he hecho ha sido coger la escalera de cuerda y mirar que me está sujetando la escalera. El gran... no, el gran coche. Mi amigo coche, ¿vale? Él me va a sujetar la escalera. Así yo podré bajar así. Javier, no hace falta que haga esfuerzo para sujetar la escalera, ¿vale? Está ahí, ¿eh? Entonces nada, vamos a... Es que este rescate es muy difícil porque hay mucha cosa. Ah, es complicado, es complicado, es muy complicado, tío. Pues nada, a ver... Primero asegurar el pie. Que pueda pisar la escalera. A ver, ¿se sujeta? Sí, ¿no? Sí. Vale, voy, ¿vale? Vas. Es profundo, ¿eh? Sí que es hondo, sí. Esa, pones la otra de metal al lado, pues ya te ayuda. Ahora, aquí huele a muerto, ¿eh? Ya. Es mucho cosa, ¿no? ¿Eh? Por lo que digo, es mucho metal. Sí. Tenemos que primero hacernos hueco. Mucho menos. Era juvenil la escalera, ¿eh? Muy pequeña. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Es que no... Esto... No está... Casi... Imposible. Y claro, si ya se ha escondido por aquí abajo, no es como la saca. Es muy complicado, ¿eh? Un cráneo de... Sí. De conejo, ¿no? De animal. Ah. No. Lo que tienes aquí... Movimientos pocos. ¿Qué voy a hacer? Mirad que dónde está, ¿eh? O sea, esto es el pozo. No. 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 No, porque le estoy dando yo al zoom, pero mira dónde está. Y si le doy a punto, ¿eh? Lo malo es que como se hayan cerrado, no las sacamos, ¿eh? Ya. ¡Ay! Avisas si encuentras algo, ¿eh? No, ya. Madre mía. Tú estás sobre lo que la has visto, ¿no? ¿Qué? Tú estás sobre lo que la has visto. ¿Si la has visto tú? Si la has visto hasta la cabeza. Haciendo con la cámara y alumbrando la linterna. Con la linterna. Y esconderse también la hemos visto. Lo que pasa es que adivinar ahora dónde se escondió, pues como que no. Con la cámara. ¡Mira aquí! La tengo, tío. ¡Vale, bien! A ver. Es blanquita, ¿eh? Enseñala, enséñala. ¿La ves? No. Eh, ponte en el medio. Enfrente de la escalera. Mira. ¿Tiene el pantalón? A ver. No, no. En la otra parte. Ahí. A ver, espérate. ¿La ves? Espérate. No, ponte en el medio. Sí, se ve. ¿Se ve? Sí. ¿Era esta, no? Sí, sí. Joder, tío. Ya lo has revisado todo y no hay nada más, ¿no? No, no. Lo he revisado todo. Lo he revisado todo. Lo he revisado todo. Lo he revisado todo solo. Tros. Lo que no sé si era... Parecía amarilla, ¿no? ¿O qué? No, era... No sé. Era muy... Sí... No me acuerdo. Era tipo... Sí, era como eso. Es que me lío. Es que tampoco me voy a poner mucho. Ya estoy ahí. ¿Qué? Te pego un bocado, ¿no? No. Ah. Es que hay muchas cosas, tío. Ya. Yo tampoco quiero menear mucho. Porque estoy levantando muchísimo polvo, tío. Lo estoy respirando yo. Ya. Pero lo que sí que hay... Hay mucho calaver. ¿De qué? Como de... Mira, una... Una golondrina, de aquí. ¿Muerta? 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 ¿Está muerta? Sí. Oh. Pobrecita. Es que hay muchísimas cosas. Joder. Madre mía. Claro, ahora tú imagínate que hay otra. ¿Eh? ¿Eh? Porque ahora imagínate que hay otra. ¿Eh? No. 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 No, no. No hay nada más, solo hay una escolopendra que puede subir y bajar, vale, sube, sube. Espera que me quita la luz, vale. Espera, vale. ¿Muy pequeñón? Está bien. Ve aquí, mira, mira la mano, aquí, cansa, aquí sí, Dios, sí, hostia puta, hosti pi, hosti pi, ¿dónde te las metió? En el bolsillo. Ah, vale. ¡Ostras! ¡Uf! Eh, tela, eh, hay muchos cadáveres de animal muerto, tío. Ya. Muchísimos, eh. Había... Tendría que haber, sí, mucho. Había una colombina y todo. ¿Salemos fuera de la silla afuera? Sí. ¡Uf! Me la has compido abajo del todo, eh. Ya, tío. Es... Es blanquita y negra. ¿Y que es muy grande? No, no, muy pequeñita, juvenil. Mmm. ¿Y a las que te gustan a ti? Sí. Mira. Uy. Mira qué... Ah, buscado. Capulla. Mira. ¿Veis qué bonita es? Estas sí que suelen... Sí que suelen morder bastante, eh. Las escaleritas. ¿Dónde te ha mordido? No, aquí no lo digo, pero no... No, no... Tiene la boca muy pequeña. Mira, el solecito. Que hará tiempo que no ve el sol, la pobre. Mmm. Mira qué bonita es. ¿La ponemos aquí a la piedra? Para que se vea. Mira qué bonita. ¿Veis? Eh... Ya lo explico en algún vídeo. Pero mira, se llama culebra de escalera. Porque veis ahí. Tiene los peldañitos. Como las escaleras. Ni más ni menos. ¿Veis? Tiene los peldañitos. Como si fuera una escalerita. Le faltan las líneas. Claro. Le faltan las dos líneas. Para que se haga tipo esa escalera. A cada lateral. Pero esta es tan pequeña que de momento solo tiene las escaleras. Los peldaños. Cuando se hacen, digamos, juveniles, tiene los peldaños. Mira. Fijaros. Mira. 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 A ver si quiere morder. Tampoco quiero que me muerdas, eh. Nada, no... Hace defensa solo. Cuando es muy juvenil, peldañito. Cuando es semiadulta, los peldañitos. Y dos líneas por cada lateral. Y cuando es adulta, adulta, ya no tiene los peldaños. Y solo tiene las dos líneas. Por eso esta llega a equivocación. Porque dicen, hombre. ¿En las escaleras tiene peldaños? Sí. Cuando es jovencita, sí. Cuando ya es adulta, no. ¿Vale? Cuando es adulta, lo único que tiene son dos líneas paralelas. La línea solo. ¿Veis? Ahora ya... La pobrecita ya ha salido de ahí que... Angélico. Qué mal habrá pasado. Sí, pero no habrá pasado ahí mucho, eh. No, no ha pasado mucho porque no está muy delgada, ¿sabes? Y boca os pega la... Mira, podríamos probar a intentar darle de... De beber. ¿Tú estás mirando para grabar? Sí, sí, claro, claro. ¿Probamos para darle de beber a ver si quiere? Sí. Pues darle a pause. Ya está. ¿Vale? Mira, vamos a ponerle un poquito de agua en el taponcillo. A ver si ya quiere beber. Y podéis verlo. Una vez. ¿Bebe? No, no. No, creo que no. ¿No quieres agüita? ¿Te la he hecho pasar por encima un poquito? Ahí. Perfecto. Así por lo menos estará fresquita. Vale. ¿Dónde la soltamos? Me da igual. ¿Allí? Sí, por ahí. Vamos. Toma. Toma. Espérate. Venga, ha quedado todo el día. Vale, va. Vale, va, vamos. Vale. Cógela con las dos manos siempre. Aunque te muerda. No, no, sí, ya no hace nada. Mira. Vamos. Vamos aquí debajo del árbol este. ¿Ven? Sí. Voy. Mira. Sí, aquí. 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 Ponla aquí encima de la piedra esta. Así la grabamos. Espérate. Que yo la vea. ¿La tengo yo? Sí. Vale. Ponla ahí. Vale, déjala. Qué bonita. Claro, al principio lanzábamos discos. Claro. Pero nada. No sé cómo busca esconderse siempre, ¿eh? No hace nada cuando te mueres. Siempre busca esconderse. Sí. Y eso es lo que tiene que hacer. Mira. Ahí abajo está. A ver si así una... No le puede ver ninguna. Se mete debajo de esta piedra. Justo debajo se ha metido. Guay. ¿Vamos? Sí. Venga. Vuela aquí. Número painos. Gracias.